¿Qué oración puede ayudar para superar los vicios que traen consigo grandes consecuencias para los seres humanos? Hay salmos especiales para dar fuerza de voluntad mente positiva y superar, física y espiritualmente, esa adicción, ya sea drogas, alcohol o cualquier tipo de situación que te esté llevando a eso. Así mismo te pueden tratar de sacar de esa angustia y depresión. Hoy vamos a repetir estos dos salmos todas las veces que tú necesites para salir de la situación angustiosa en que te encuentras. El primer salmo es el 37. Representa una solución a todo aquello que te cueste aprender a superar y a tratar de llevarse de ti las influencias negativas que te llevan a esto. Salmo 37 Salmo de David Los que viven de la injusticia perecerán. Los enemigos del Señor pasarán como el verde de los prados, se esfumarán igual que el humo. El injusto pide prestado y no devuelve, mientras que el justo se compadece y da. Los que el Señor bendice heredarán la tierra. Los que maldice serán exterminados. El Señor asegura los pasos del hombre cuyo camino es de su agrado. Aunque tropiece no caerá por tierra, pues el Señor le llevará de su mano. Fui joven y ya soy viejo, y nunca vi al justo abandonado ni a sus hijos pidiendo limosna. En todo tiempo se compadece y da prestado a sus hijos con una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás un lugar donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a los fieles. Los maldichores serán para siempre aniquilados y la raza de los criminales exterminada. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella eternamente. La boca del justo habla con sabiduría y su lengua proclama la justicia. La ley de su Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. El injusto espía al justo y busca darle muerte. Pero el Señor no lo dejará en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Confía en el Señor y sigue su camino. Él te ensalzará y te hará heredar la tierra, y tú verás la ruina de los malvados. He visto al malvado lleno de soberbia elevarse como un cedro frondoso. Pasé de nuevo y ya no estaba. Lo busqué, pero no lo encontré. Guarda la integridad, practica la justicia, pues para el hombre de paz hay un porvenir. Los malhechores serán de una vez aniquilados, y su descendencia será exterminada. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de peligro. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque en él han buscado su refugio. También el Salmo 51 se refiere a todos los seres humanos que han sido seducidos por la tentación. Y asimismo caer en un mal que ni él mismo sabe cómo puede salir de aquello. Vamos a escuchar el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has batido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Contará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contrario, el corazón está contrito y humillado. No me desprecies tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Con esta oración y salmo podemos pedir perdón a Dios directamente por todos aquellos daños causados al cuerpo y al espíritu. Para que Dios nos otorgue bendición, luz y protección. Y encontrar nuevamente el sendero de paz y bienestar. Solicita su intercesión para que pueda sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Para que tu espíritu se llene de luz. Reconoce ante Dios que te sientes avergonzado y arrepentido. Y llevas una profunda tristeza en tu corazón. Así, Él calmará todo eso que tú no puedes calmar en este mundo terrenal. Acércate a Él para poder derrotar cualquier tipo de vicio. De energías espirituales negativas que no te dejan salir de ellos. Escúchalos con mucha fe y devoción. Y estoy segura de que podrás lograrlo. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentras. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!